Esta niña tiene su esposo que es alcohólico, los dos tienen ayuda, pero ellos necesitan una persona, por ejemplo, que le haga el alimento a la hora que ella tiene que comerlo. Le dan la chequera a él, pero que él, él no sabe atender a la mujer, él es alcohólico. Y ella, severamente, mírala cómo está. Mira las condiciones de vivienda desbastadas. Yo no sé, está casi muerta, ella está casi muerta. Adelante y enséñame el caso. Mírala. Ahí pueden ver. Mírala cómo está, miren. Mírala cómo está, miren. Sí, el marido bastante hace, porque él es alcohólico, bastante hace que la acompañe, la cuida. Pero necesita una persona que le dé el alimento. Está enfermo de los nervios. Sí, sí, también. Aquí, ningún médico ni nadie se ha acercado aquí, trabajo especial. Sí, sí. Sí, vienen los médicos, pero qué van a hacer ellos, si ella lo que necesita es algo, no sé. Yo la iba... Yo la iba bien poco, aquí yo comí uno de los días, jefe de gobierno, trabajador social. Jefe de gobierno. Llegaron fotos y dijeron, esto hay que llamar urgente a Ibarra, para que venga la taxa de visión grande. No ha venido a nadie. No ha venido a nadie. Él es alcohólico, ve, ellos tienen ayuda. Él es alcohólico, pero él es quien la acompaña, la cuida. ¿De cuánto es la ayuda que yo? ¿De cuánto es? Dos mil. Dos mil y pico. Ahí pueden ver la casa que es devastada. Ay, mi hijo, ay, mi hijo. En condiciones... Esto es lo más triste que un ser humano pueda vivir en la vida. Están más críticos que mi padre, de verdad, sí. Sí. En la situación que están, porque mi padre también está crítico allá. Yo vivo sola con mi padre. Yo vivo en una casita y él en otra. Fuimos derrumbes totales del ciclón y no tuvimos ningún recurso. Ahora tengo a mi padre casi postrado, semi postrado, con sondas por la vejiga. No tengo cómo luchar por él. Ni un médico que venga a cambiarle las sondas aquí en la casa, porque no puedo ir por alguien a cambiarle las sondas o para los lugares. No tengo ayuda ninguna. Ninguna. Ni yo tengo nada, ni hijo ni nada. Vivo sola. Sí. Tengo 56 años. Lo que hago es cuidarlo a él. Las medicinas que él compra se compran por el mundo. Por el mercado. Por el mercado. Y la sonda, imagínate. Por favor. Estos privos sí los compramos ahí en las farmacias. Eso alimenta. Pero lo que es la sonda. Y esas cosas hay que buscarlas muy caro. En el mercado. En el mercado privado, que venían del exterior. Eso es duro, ver lo que estamos pasando en esta situación. Está la casita que él posee, enfermo. Entrale pa'l cuarto, pa'l cuarto. Permiso. Enfermo, porque él fue víctima del ciclón a los que hagan algo para nosotros. Porque es verdad que estamos críticos. No tenemos nada.